¿Qué tal? Soy el productor, también el ingeniero Alfonso de Agrifor México, nos encontramos en la localidad de Telilla, Morelos donde estamos en el gran cultivo de jote y quiero que me acompañen a ver este jote como pueden observar pues ya tiene sus hojas verdaderas y pues viene con un vigor bastante bien bueno aquí hemos aplicado lo que es este producto de Agrifor México donde pues dan el aporte de un buen tallo, como pueden observar pues ya tenemos un tallo considerable en las plantitas y pues tenemos también aplicaciones preventivas tanto como curativas de la mosca blanca pero pues también es importante hacer aplicaciones foliares para que los días críticos del ejote pues es de 5 a 15 días después de haber germinado son críticas porque pues su punto de crecimiento cuando tenemos una gran población de trips se empieza a se enroscar, se empieza a frenar el crecimiento de la planta pero pues ahorita ya le dimos un crecimiento bastante considerable a la planta donde pues ya nuestros puntos de crecimiento vienen bastante sanos y pues los productos foliares que hemos aplicado aquí le ayudan a engrosar el tallo aquí el cultivo anterior ha sido milpa entonces pues cuando abonamos dejamos bastante nutrida la planta entonces por ello que ahorita la planta no requiere de tanto fertilizante bueno aquí los productos que estamos aplicando de Grifor México es un 10-30 cuál es su función el producto aquí en esto bueno el 10-30 viene de 10 de nitrógeno y 20 de fósforo donde pues damos el gran aporte de engrosar el tallo y el proceso de división celular y pues viene adicionado con zinc donde pues sintetiza proteínas la planta en este caso pues le da crecimiento si tenemos un poco de lo que nos aporta el suelo de nitrógeno fósforo pues es asimilable rápidamente con el producto de siempre verde donde pues viene a base de ácidos úmicos y fúrbicos eso ayuda a metabolizar un poquito más el crecimiento de la planta y tener este buen tamaño considerable como pueden observar pues miren se encuentran bastante sanas estas plantas de jote donde pues estaremos llevando llevando las aplicaciones de este cultivo en particular pues está bastante considerable el tamaño de jote hace pocos días después de ser germinado bueno ya te repetí los productos que yo he recomendado si tú quieres saber aquí en los comentarios aplica aplicación de arranque de jote y pues un asesor o un ingeniero está dando rápidamente una respuesta inmediata para tener estos grandes resultados y pues tenga un destape rápidamente la planta en los días críticos de lo que es el ejote pues yo me despido de ustedes antes de recordarle que juntos somos la fuerza del campo de México recuerda que hoy, mañana y siempre juntos somos la fuerza del campo de México y del mundo